Música Vine de Moca porque recibí una llamada de la madre de esta joven en que está en peligro por parte de su esposa a pesar de que tiene una orden de alejamiento no la deja tranquila hace par de días que se presentó a la casa donde ella estaba en el frente y por poco, con otro amigo, con un arma de fuego la matan a la joven yo llamo a la unidad de violencia de género de Macorís que ellos prefieren para luego venir que ese señor mate a esta joven para ellos resolver no, autoridades judiciales ustedes tienen que venir antes y hacer todo lo posible para evitar que esta joven sea asesinado por ese señor esa es la situación de la joven que está pasando por este momento que ni la voz le sale para decir el sufrimiento que tiene tienen un hijo en común entre el señor y ella y la autoridad de violencia de género y el Ministerio Público de San Francisco de Macorís no están haciendo el trabajo vamos a esperar, dime, mi amor ¿qué es lo que pasa? dime, ¿qué es lo que pasa? que yo estemos por mi vida porque ellos vinieron aquí como a matar a uno porque después tiraron un tiro para arriba y se fueron y lo tiraron para arriba seguro porque nosotros no lo quieren abrir y que han hecho la autoridad de contigo sobre la orden de alejamiento ¿qué han hecho ellos? poner como reforzar la orden ¿y no van a dar una orden de arresto? no, eso era lo que yo quería y ella dijo que no ¿la fiscal dijo que no? no, Sonia ¿quién? ¿cómo que se llama? ¿la fiscal? no la ¿cómo es? ¿la de violencia de género? ajá que la fiscal es una fiscal la magistrada sí, esa misma la fiscal, la magistrada entonces ¿qué es llamado que tú le haces a la autoridad? a la procuradora general de la reforma ellos lo están tapando porque en la orden de agentes de alejamiento ajá, de la otra vez hay esta agresión física y verbal entonces se supone que si él tiene eso ahí y viene con una pistola aquí eso es el intento de homicidio ok y ellos no tienen nada de respeto yo tengo un hijo y tengo que estar trancada y ellos muy bien, gracias y yo tengo que estar trancada aquí no ¿qué llamado tú le haces a Miriam que lo meta a preso y ya que ya yo estoy cansada y todo el mundo encima de mí como que la mala soy yo ustedes están viendo la situación de la joven entonces si el señor viene y la mata ahí salen las autoridades a dar la cara hay una nota de voz que él dice que fue el que lo trajo aquí entonces y hay personas que dicen que yo vine con un corre para sol ahí entonces ahí viene con un corre para sol y a ti vienen los delantes para matarme porque cuando él se le monta que deja la la pasola prendida y con el arma en la mano ya se le monta a mí y a mi familia así y y y